Estamos bien, estamos vendiendo harina. Tenemos la almidona 50, la harina de maíz a 45. Tenemos masa para chipa 150, alquilo que ya está todo como para hornear. Tenemos pan a 50, rosca de pascua 70, maní, garrapiñada. Hay huevitos de pascua en mi box, que es el box 4 de preelaborados. ¿Cree que la gente previa a última hora va a comprar o en el transcurso de hoy ya va? No, no, no. Hay muchos que no quieren salir jueves ya. Hoy vienen así un poco y ya van llevando todo un poco. Pero mañana pienso que vamos a trabajar a full. Bueno, ¿y cuáles son los horarios que van a trabajar mañana? Para que la gente sepa. Pienso que debe ser de 6 y media o 7. De 7 a 12 y media. O hasta que se termine la mercadería. Si termine vamos a quedar todos, no somos nosotros, sino todos los productores. En general, ¿cómo vino la venta en estos días, en esta semana, en la previa Semana Santa? ¿Vino bien o tranqui? ¿Mejor que otros años? Sí, dentro de todo está bien, va bien. Pero mañana yo pienso que nosotros, pensamos que mañana va a estar a full. Sí, la verdad que está viniendo mucho la gente. Estamos vendiendo nosotros muy bien el cerdo, que es lo que más buscan por ahí para Semana Santa. Y están llevando de todo un poco, desde costillita hasta pernil, paleta. ¿Y esta novedad de que vemos de milanesa de cerdo, es de ahora o lo vienen implementando hace rato? No, ya estamos haciendo hace un año aproximadamente la milanesa de cerdo. Y ahora ya tenemos clientela que ya la probaron y la vuelven a buscar. Así que están dando muy bien. Bueno, ¿cuáles son los cortes, me decías, que más se está vendiendo? Bueno, se está vendiendo mucho la costillita de cerdo, la bondiola deshuesada, también se animan algunos para hacer algún plato al horno, algo un poquito más elaborado. Y también anda muy bien el pernil de cerdo. El pernil de cerdo está 135 pesos al kilo. La bondiola está a 235 pesos al kilo, sin hueso, el choricito con cerdo 130 y puro cerdo 160. ¿Y los horarios? ¿Va a depender el movimiento o mañana también van a trabajar seguramente con mayor cantidad de gente? Así es, mañana estamos normalmente desde 7 de la mañana hasta 12.30 al mediodía. Y el viernes está cerrado y el sábado abrimos nuevamente a la mañana. Por suerte, muy bien. Ayer acaba de llegar el cordero y por suerte está saliendo muy bien. El kilo de cordero está a 250. A partir de 14 kilos, a 200 pesos. ¿La gente elige mucho este corte como novedad? ¿Hace un tiempo lo implementaron? Sí, o sea, ayer acaba de llegar y la gente lleva por media red, la mitad de media red o entero. ¿Tiene alguna diferencia con lo que es la carne tradicional? ¿Es más blanda, qué sé yo, no sé, es mejor calidad? ¿O para que la gente lo elije? Claro, o sea, la verdad que no. Mañana van a trabajar horarios normales. ¿Esperan que haya mucha gente también mañana? Mañana, sí, mañana día normal. De 7 a 2.30. ¿Y después vuelven el sábado? Sí, por suerte está saliendo bastante. Bueno, ¿cuáles son los tipos de pescados que está llevando la gente y precios, digamos, de paso para que tenga una negativa? Lo que más llevan es sábalo, que está a 100 pesos el kilo. Después hay bagre, 100 pesos el kilo también. Tenemos medallones de boga. Comunes, 180 al kilo. Y saborizados con verdura y queso, 200 al kilo. Eso es lo que más llevan. ¿Es la alternativa en esta Semana Santa el pescado por encima de otro tipo de carne, del cerdo, por ejemplo, de la carne tradicional, obviamente, que mucha gente no come? Sí, no, acá en general la carne blanca está sobre la carne de vaca, está cualquiera, pollo, cerdo, pescado. En estos días, sí, se incrementó más el pescado. ¿Y cómo viene el movimiento? ¿Bien en esta semana? ¿Esperan que mañana también sea un día intenso? Por suerte, hasta ahora bien. Esperemos que mañana se mueva más. ¿Cuáles van a ser los horarios que van a trabajar mañana, digamos? De 7 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Y viernes no y se abren el sábado? Viernes no y sábados de 6 y media a 12 y media. Comenzó, o sea, a venderse mucho a partir del sábado pasado. Y ayer, hoy, mucha gente entró. Bueno, ¿y usted tiene choclos, que es uno de los productos que más compra, digamos, la gente en estos días? ¿Qué precios tienen y qué cantidad está llevando la gente, digamos? ¿Y el choclo? Nosotros tenemos a 50 pesos la docena. La gente es diversa, porque una compra una docena, otra lleva cuatro, otra lleva dos, cinco. Tanto el choclo como la selga es impresionante y la espinaca como sale. Claro, para las tartas, digamos, obviamente. Exacto, porque la creencia católica, ¿no es cierto? Tenemos nosotros el día de ayuno, que Semana Santa ya, a partir del jueves no se come canto. Y no se cocina también, entonces la gente lo hace todo. Exacto, llevan. Y veo que de otros lugares llevan mucho harina de maíz, almidón, es la costumbre. Y bueno, hoy están trabajando, mañana lo van a trabajar normalmente hasta el mediodía, viernes no, pero esperan que mañana también haya mucha gente, puede ser. Y mañana esperamos el flujo, la gente. Mañana es el día, vamos a decir, pico de Semana Santa. Y el viernes sí se cierra, no atendemos al público. El sábado nuevamente estamos acá. Y ya seguramente vendiendo carbón y mandioca para el asadito. Gracias. Bastante bien, estamos a full. Te juro, hace un mes empecé y dije, no, voy a empezar con poco, pero estoy quedando corta. Gran demanda ahí, digamos. Demasiado demanda. ¿Subió mucho chocolate para, cuesta más caro hacer los huevos de pasco que otros años, digamos? No, no tanto. ¿En qué precios nos estamos manejando más o menos? A partir de 15 pesos los huevitos y después hasta 500 tenemos. Bueno, y los tamaños, obviamente, cuáles son las proporciones, digamos. Este, por ejemplo, que vemos acá, el grande, ¿cuánto cuesta? Ajá. ¿Y el conejo? El conejo, 250 también. ¿Y después qué otro precio tenés? Después tenés de 70, después hay uno de 40 que me queda, después tenemos de 15, chupetines de 15 que están acá, así, los chupetincitos a 15, puro chocolate. Después tenemos de 40, 70 y así, esas son las... ¿Cuánta, qué es la cantidad más o menos promedio que lleva la gente? ¿Prefiere llevar uno grande, dos medianos, algún más chiquito, cuatro, cinco chiquitos? De mediano, ahora en realidad la mayoría llevo mediano.